SQUERO, PIKACHERO Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Cómo rebota ese culo, como rebota ese culo Como rebota ese culo, como rebota ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Pica, 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 chía